Mañana frenética la de este viernes en las oficinas de La Rosaleda con la escenificación de la toma de posesión de José María Muñoz como administrador judicial único del Málaga. El nuevo responsable ejecutivo de la entidad de Martíricos llegaba con una comitiva judicial al estadio de La Rosaleda para notificarle a Richard Sahin, hasta ese momento director general del club, el mandato del juzgado de instrucción número 14 de Málaga que acreditaba su nombramiento. Con la Policía Nacional como testigo, la primera decisión de Muñoz al frente de la entidad ha sido cesar al norteamericano, que ha abandonado las instalaciones de la entidad en taxi al no tener derecho ya a utilizar el coche oficial del club del que disponía gracias al cargo que ocupaba y del que ha sido desposeído. También se ha retirado para su control el dinero líquido que había procedente de la venta de entradas en taquilla de los últimos días para depositarlo en una cuenta que gestiona el propio juzgado. Yo creo que ya hay poco que esperar porque los delitos son tan claros y tan flagrantes que no va a haber ningún problema. Ellos van a apelar, como tienen derecho a apelar, pero la apelación se la van a denegar, tanto la juez como en la audiencia provincial de Málaga, porque si la juez hubiera tenido alguna duda no mande inmediatamente a que tome posesión el administrador judicial. Gracias por ver el video.